A solo cuando por cuando el Digo Osorio por la manga de afuera, por la manga de adentro, el amigo Aníbal Araúz, de la capital chilicano residente en Parabá. Digo Osorio, si no me equivoco, en segundo lugar en la clasificación del campeonato nacional, tercero, tercero, sí. Digo Osorio, si no me equivoco, en segundo lugar en la clasificación del campeonato nacional, tercero, 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 tercero. Digo Osorio, y el amigo Aníbal teniendo un componentito ahí, Digo Osorio, cuidado. Digo Osorio haciendo tremendo tiempo hasta el momento. Va a tenia ninguna dificultad. Le走 a baterillero, tremenda exhibición del amigo. La verdad que todos los ch sacrificios que están afuera trabajando, son excelentes. Tres, tres, uno, tremendo tiempo, estos tiempos están dentro del vehículo, el vehículo que nos tenga en la administración, también el amigo antiguo de Raúl de Panamá, tiene tenido algunos inconvenientes, pero se le apaga el vehículo, pero tiene 10 minutos, si no usa la red, se quita el casco, lastimosamente queda descargado, se quitaron los cascos, vamos a esperar un segundito, nada más que salga el otro vehículo, Carvalho, vamos a esperar un segundito, nada más que salga el otro vehículo, Carvalho, vamos, 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 vamos a trabajar esto, vamos, que menos, este es el sustento del amigo Link, que menos tiempo, por el momento del amigo Link, ahí está todo a 0, 4x4, me interesa que no se deja, porque un buen día que será, ajo, ajo, ajo. ¡ горla! ¡Hala! ¡Lima y en action, sí! ¡Esto es alto! ¡Lima y en action! Este es el sustento del C deep W.